Vecinos, hoy es el día de las lolas, así que si tenéis alguna lola en vuestra familia o tenéis alguna lola conocida, con todo mi cariño, se la voy a dedicar hoy a las lolas y en especial a mi madre y a mi abuela, que llevo sin verla desde que empezó esto, así que va por ella. Y a otro lado la gracia del cielo, María Dolores, y en tus ojos en vez de mirada hay rayos de sol, déjame, déjame que te cante por él de aquí, amor, espero que tuve tu carbo que está en español. Y olé, olé, te mueves mejor que las olas, y llevas la gracia del cielo, la noche en tu pelo, hay que volver en español. Y olé, olé, te mueves mejor que cuando los miro de cerca perdían tu embrujo, soy tu prisionero. Y olé, olé, y envidia me vienen las flores y llevas el canto, se entraña del aire de España, María Dolores. Y olé, 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 qué bonita y graciosa te quiero, y en vez, y en vez de decirte piropo, ay María de los dolores, María de los dolores, que yo te canto, bolero. Gracias. . . .